Nuestro viaje por Malta nos lleva hasta un rincón lleno de encanto. Nos encontramos en Marsesloch. Mirad que maravilla el mercado y las barcas. Marsesloch significa, en Maltés, puerto del suroeste. Los domingos se puede disfrutar del mercado y comprar el pescado directamente aquí. Destacan los colores vivos de los luzes, las embarcaciones pesqueras de Marsesloch, en cuyas pruebas llevan pintados los ojos de Osiris para alejar los malos espíritus. El sonido de las barcas, el olor amargo, el atardecer, son una tómbola de emociones. Marsesloch, no os lo podéis perder si visitáis Malta. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.